La Asociación de Directivos de Comunicación, DIRCOM, es el lugar de encuentro de todos los profesionales de la comunicación. Nos agrupan intereses comunes, formación permanente, networking y nuevas oportunidades. Hablan nuestros socios. El networking que se puede hacer en DIRCOM es fantástico, porque vas conociendo gente en diferentes delegaciones, empresas, amigos. Tener un contacto muy vivo para cualquier cosa que podamos necesitar los unos de los otros. Es un número de gente muy potente, con muy buenas ideas. Muchas actividades, muchas conferencias, llamadas de teléfono, conexiones, estas reuniones. Desde el punto de vista relacional es probablemente la mejor experiencia que he tenido. Conocer las que son las últimas tendencias en tema de comunicación en todos los sentidos. Un reciclaje continuo, porque en la comunicación hay que estar constantemente formándose y reciclándose. He empezado siendo partícipe de la vocalía de innovación. DIRCOM de manera permanente intenta estructurar lo que está pasando. Creo que es la mejor forma de estar preparado para hacer mejor nuestro trabajo. Creo que puede suponer una gran oportunidad para mi empresa. Ayuda a que la función progrese en todas las organizaciones. Ayuda a poner en valor nuestra profesión. Se ven pasar ofertas de empleo interesantísimas. Una posibilidad para incorporarse a procesos de selección. En DIRCOM y con siete delegaciones territoriales, trabajamos por la puesta en valor de la función de comunicación en empresas y entidades públicas y privadas, y por el progreso profesional de nuestros socios. Únete a más de 950 profesionales de la comunicación. Asociate a DIRCOM.